Queremos también agradecer a nuestro sponsor de esta Logistic Talk el día de hoy, Tracking Systems, y la siguiente conferencia titulada Rastreo satelital y capital humano. Binomio para la seguridad logística y está a cargo de Ricardo Bustamante, CEO de Grupo UDA Tracking Systems de México. Fundó la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industrial Satelital AC, AMESIS, con la que consolidó convertirse de colaboración con las autoridades para la seguridad de México. Es especialista en rastreo satelital, seguridad y logística, socio de ASIS, ASUME y CANACAR, entre otras. En 2002 inauguró el centro de control y monitoreo para ofrecer un sistema de seguridad completo. Así que por favor les pido un fuerte aplauso para Ricardo Bustamante. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Adelante, por favor. Bien, gracias a todos. Gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo. En algún momento fui a una reunión de estas en donde después de comer lo que sucede es que nuestra panza empieza a trabajar y les pediría a todos que yo creo que acabamos de comer y hacemos un pequeño ejercicio para liberar esa parte y no se vayan a dormir con la presentación. Espero que sea un poquito ágil. Si se quieren parar todos, por favor, tantito. Porque ya llevan unos sentados como 10 minutos, entonces tal vez se pueden dormir. Y luego siéntense como en la iglesia un poquito. Se sientan y se paran, se sientan y se paran y ya empezamos. Unas dos, tres veces. Ya les dio flojera, ya ven. No, está bien, ya empezamos. Es algo para que sea diferente. Venga. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Hoy les voy a hablar un poquito de lo que es el rastro satelital y las cosas que vemos tanto en Tracking Systems como en Amesis, que hoy soy presidente de una asociación que es Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital, en donde somos más de 30 miembros que nos dedicamos al rastro satelital. En esta parte hay dos puntos importantes. Uno, que no voy a hablar mucho de él, es el jammer, que ataca mucho. Es un bloqueador de señal que precisamente lo que hace es inhibir las señales del rastro satelital y con eso se roban las unidades. Y el segundo punto que es muy importante, que está más en manos de nosotros, del que voy a hablar, es del monitoreo dedicado. Y en este caso estos son los cuatro puntos principales que vamos a hablar. El rastro satelital, la seguridad logística, el capital humano y bueno, ¿quién es Tracking Systems? Quise empezar un poquito al revés para no dormirlos. ¿Por qué tener un rastreo satelital? ¿Quién de aquí cuenta con rastreo satelital en sus empresas? No todos. Veo que faltan muchos. Yo empecé esta parte de GPS hace 26 años. Ahí yo creo que uno levantaba la mano y era mucho. Realmente se instalaba para los coches caros o para las mercancías de transporte, que eran muy caras también. Ahora un equipo de satelital puede no costarte nada, nada más pagas una renta y eso lo hace muy accesible. Ya deberían de muchos tener equipos de rastro satelital en sus unidades para monitorear diferentes cosas, no nada más en seguridad, sino también logística y también en la parte de telemetría. Son tres áreas muy importantes. ¿Quién de ustedes tiene cámaras en sus casas o en sus empresas? Bueno, ya más. ¿Por qué? Porque tienen como más noción, se comparten más. Pero ¿de qué te sirve una cámara si no la estás viendo, se meten a tu casa, que te fuiste de vacaciones? Llegas y ya está vacía tu casa. ¿De qué te sirvió? Antes no había alertas. Antes no te mandaban una alerta de que alguien entró, sino pues ¿cómo le hacías? Llegabas a tu casa, la veías vacía y ya decías, híjole, ¿de qué me sirvió meter una cámara? Entonces metías una cerca o metías otra cosa y otra cosa. Hoy afortunadamente los sistemas nos ayudan mucho a tener la parte de las alertas. Nos pueden ayudar en esa parte y nos pueden decir, pum, alguien está entrando a tu casa. Pum, alguien está pasando por tu comedor o por donde hayas puesto la cámara o en la entrada y te ayudan mucho. Pero sin embargo, todavía no llegamos a esa parte en donde todo sea el robot, todo sea el software, software, sino realmente necesitamos tener gente que esté monitoreando las unidades. Hoy en Amesis tenemos el 83% de los robos que no los monitorea nadie. Entonces le pones un GPS a tu camión, 10 camiones, 50 camiones, las empresas grandes sí lo hacen, pero las medianas chiquitas no lo hacen, lo hacen por obligación del cliente y si nadie lo ve, pues no sirve de nada. ¿Qué sucede? Se roban la unidad, secuestran al operador, se roban la mercancía, que es por lo que van principalmente, y cuando sueltan al operador después de 5 horas, 6 horas, pues llama, oye me acaban de robar hace 5 horas, pues ya no hay mercancía de entrada. Antes no se robaban las unidades, ahora si tu unidad está buena, pues también desaparece. ¿Qué hacen? Le meten un jammer y en ese momento nadie sabe nada. Entonces hay softwares y que se le puede enseñar a la gente para que te ayuden precisamente a estar monitoreando las unidades. De tal forma que depende el número de unidades, un monitorista puede alcanzar 30, 50 viajes, hasta 80 en algún momento, de manera segura, pero no esperemos que el software haga todo. También es cuestión principal del operador, por eso hablamos un poquito del rastreo con el capital humano, porque el rastreo no sirve nada sin el capital humano. Entonces creo que esa parte es muy importante. Esto nos permite, y de hecho tenemos en Tracking Systems y en la parte de Amesis, todos los robos que los identifican en menos de 30 minutos, tenemos un porcentaje del 99%. Es muy alto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como empresas? Realizar el monitoreo dedicado. No en un Excel, porque en un Excel es muy difícil estarlo llevando. Hay que tener un software y ese software que nos ayuda a administrar la ruta, las alertas, las paradas, todo lo que hace el operador y poder identificar los desvíos en tiempo real y poder hacer algo en los primeros 5 minutos. Si en 5 o 10 minutos tú te das cuenta de esto, puedes accionar. Haces un cerco, le hablas a la policía y de tal forma que se puede recuperar la unidad, se puede recuperar la mercancía. ¿Qué sucede normalmente en el 83% de los casos que les digo? Pues no lo hacen. Entonces las mercancías ya no existen y las cargas tampoco. ¿Cuáles son los beneficios? El primero obviamente es la velocidad que tenemos de respuesta a este tipo de incidentes. La reducción de pérdidas materiales, que es muy importante obviamente. Sale más barato pagarle a un monitorista o a dos o tres, depende de los turnos, que un camión que te roban de 500 mil pesos, un millón, cinco millones, depende de lo que transportes. Pero la gente quiere que el sistema GPS lo haga solito. Pues no, no se puede. Tiene que haber alguien detrás todavía que haga esto. Hay apps que te ayudan, que también te pueden dar alertas. Pero hoy estamos en un mundo donde te llegan whatsapps, correos, todo, te vuelves loco. Ayer venía un cliente, tenemos un stand acá atrás, que me dice, igual que yo piensa, a mí me hablas por teléfono. Porque es imposible ver los correos. Tenía 15 mil correos ahí en su bandeja de entrada. Hay empresas que sí se dedican a correitis. Pero bueno, yo todavía soy de la vieja guardia y me gusta más la llamada telefónica o el whatsapp por lo menos, pero con llamada telefónica. Ahorita me reclamó alguien que venía saliendo de la otra reunión, que no le conteste el whatsapp. Le digo, perdón, se va abajo. En tres segundos ya lo tienes en el lugar 30. ¿Cómo le hago? O no tengo vida, o llego a mi casa y hasta las 12 de la noche me duermo diario. Para verlo es muy difícil. Entonces, esa parte es difícil. Evita el robo hormiga. Tenemos clientes que precisamente van y tiran 3, 4, 10, 20 lugares. ¿Qué sucede? El operador en muchas ocasiones se para en un lugar, abre, saca dos, tres mercancías, se las deja a su primo, a su hermano, quien sea. Llegan al otro lugar, ¿quién sabe quién me abrió? Y ya. Y con eso son pérdidas millonarias. Entonces, tienes que estar monitoreando o que te mande alertas un sistema de manera adecuada que puedas estarlos viendo cuando abren en lugares no indicados. Para eso hay que poner geopuntos, geocercas y un chorro de cosas en el rastreo que puede hacer el sistema automático. Pero siempre tiene que haber alguien detrás, porque el sistema manda una alerta y nadie lo ve. No sirve de nada. Eso es a lo que me refiero. Obviamente la reducción de los gastos de operación, dentro de esto es lo que les digo. Más vale invertir en este tipo de gente, capital humano, software, que gastar más en los robos. Luego las aseguradoras, tenemos clientes que ya no los quieren asegurar. ¿Les cobran carísimo? O simplemente le dicen, no, tú tienes muchos robos, no tienes nada de protocolos, de seguridad. No te voy a asegurar. O te cobro el doble o el triple. Entonces, todo eso se lo carga al cliente final y pues es un costo que no estaba incluido. O lo tienen que absorber. También evitas las rutas que se desvíen. ¿Qué sucede? Hay operadores que de repente se pueden ir a Tijuana, se van con tu unidad, ya no los ves y de repente se esperan ahí, no sé, mediodía, ya tienen otra carga. Se van con otro cliente que no sabes ni quién es, cargan lo que sea y hasta peligroso es porque podrían cargar droga o podrían cargar otras cosas o gente yendo para el norte, lo que sea. Es muy peligroso. Y en ese momento la bajan. Muchos casos tengo de esos en donde bajan a Guadalajara. Entonces, el transportista, el operador más bien, se ve beneficiado y tú no te diste ni cuenta. Y luego tú ya tienes que cargar esa unidad porque ya tiene que salir a trabajar con un cliente y el operador simplemente te dice que algo le pasó, que una llanta se le ponchó o cualquier cosa. Entonces, si tú lo estás monitoreando y hay muchos sistemas que te ayudan a monitorear todas las cosas, pues de esa manera puedes ver este tipo de desvíos. Pasando a otro tema del monitoreo dedicado, hay una parte bien importante que hay muchos clientes que ya la están utilizando, es cómo gestionas tu proceso logístico. Lo primero que debes de checar es como cuando sales de tu casa. Checas que tienes tus llaves, tu cartera, tu teléfono porque no vives sin tu teléfono y cosas de ese tipo, lo mismo debería de ser una unidad. La unidad no puede salir así de que ya vete operador. Hay que hacerle un checklist. Y en esta parte existen aplicaciones, en este caso tenemos la aplicación de cuatros, que se hace un checklist. Un checklist del remolque, un checklist del tracto, o un checklist del tórton o de la unidad que sea general. De hecho, es incluso hasta bueno. Porque qué tal si una llanta está medio ponchada, qué tal si los frenos no le sirven, no tienen extintores. Vemos la parte de safety y de security. En esta parte, lo que haces es verificar en uno o dos minutos, rápido, 50 puntos de la unidad. En donde el operador ya tiene todo palomeado y nada más pone lo que esté mal. Vamos a suponer que un faro no le sirve, o un espejo se lo rompieron la última vez, o algo así. Entonces, él puede tomar foto, evidencia, decir, oye, mantenimiento, ¿qué crees? Me falta un espejo, cámbiamelo, porque no puedo manejar así. Pero tengo que salir a ruta. No debería de salir, porque es muy peligroso. Pero bueno, aquí en México sí lo hacemos. No, no debería de ser, desafortunadamente. Entonces, te ayuda este checklist a saber qué es lo que le falta a la unidad. Y se lo manda al área correspondiente, al almacén, al mantenimiento o al área correspondiente. De esta manera podemos gestionar que la unidad va a ir segura. Por ejemplo, en el caso de los que transportan residuos peligrosos, gas o todo eso, entonces es obligatorio hacer un checklist en la norma 019. Le dicen, o lo haces, o lo haces. No puedes salir, porque si se voltea un camión, una pipa con gas, explota y cuánta gente mata. Pero en lo demás es más tranquila las normas, no son tan exageradas. El otro punto es cómo extiendes la vida útil de precisamente tus activos. En esta casa, bueno, esta es la parte del checklist, aquí la termino. ¿Cómo realizas tu porcentaje de accidentes? Hace unos años salió la norma 087 de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en donde lo que comentan es cómo evitamos tener tantos accidentes. Los accidentes realmente en carreteras son muy peligrosos, pero también es responsabilidad de la persona y del dueño del transporte que hagas las medidas necesarias, empezando por el checklist, y luego, porque los frenos si están mal, no vas a frenar y te puedes matar. Es muy importante la vida del operador, es muy importante, no tan importante, tal vez la mercancía, tal vez el camión, pero también la familia, la familia del operador, pero también la gente tercera. Llega un camión con 20 toneladas y se te estampa, te mata a ti, al otro, al otro y al otro. ¿Y quién tiene la culpa? El dueño de la empresa transportista. Él tiene la culpa por no poner las medidas necesarias para que la gente cumpla y sus operadores cumplan que las unidades estén en buen estado, que el operador, ahorita vamos a hablar un poco, esté descansado, porque los traen como robots, los traen todo el día trabajando. Llega el operador, pues que se tiene que, se mete algo para chochearse y poder trabajar, pero en una de esas se duerme, pum, se mata a él y mata a mucha gente luego. La mercancía da igual, tal vez 500 mil, un millón, pero mata vidas. Y creo que esa parte no la tenemos consciente. En Estados Unidos esto se le llama ELD y eso ya es obligatorio. Aquí en México desafortunadamente, pues la ley ya está, pero nadie la lleva a cabo. Entonces deberían las empresas transportistas ser conscientes de esta parte y meter este tipo de aplicaciones. De hecho, yo vi varias aplicaciones del ELD en Estados Unidos y lo que hicimos en un área de desarrollo que se dedicó a hacer esta aplicación y mejorarla. Y no nada más hice la parte de la bitácora de la norma 87, sino que hice cuatro módulos, que ahorita ya llevo dos con este. Entonces está muy interesante esto y lo puedes hacer de dos formas, la manual y la automática. La manual es que el operador le manda su ruta, en su teléfono celular tiene a dónde va a ir, arranca, y cada que el operador se para en algún lugar, no sé, a cargar combustible que no debería por los robos, a comer o hacer cualquier cosa, tiene que decir, ah, me paré. Entonces hay un tiempo, un delay, en el que se para, en el que come, en el que descansa, en todo eso te lo va generando la gráfica y al final de cuentas te dice la norma que debe descansar. Cada ocho horas debe descansar al menos una y cada doce horas debe de estar descansando otras ocho. Entonces no puede estar manejando todo el día, necesita descansar. Eso es bien importante. Esa es la bitácora. En este caso es cómo controlas tus entregas. Hoy creo que todos hemos recibido paquetes de Amazon, de Mercado Libre o de muchos lados. Las empresas de rastreo se encargan muchas de ayudar para hacer este tipo de entregas. Y aquí lo que generamos nosotros es la parte de 4s Delivery. 4s Delivery es como Amazon. Simplemente vas, solicitas tu reparto, el operador tiene sus 10, 20 entregas, las entrega y ya lo tienes en una app. Entonces, ¿qué evitas? Lo más importante que evitas es el papel. Un día llega una empresa que tiene como mil operadores y veía los bonches. Ese papel ni lo usaban. Oye, ¿qué le pasó al económico 87 el 17 de mayo? Puta, pues para encontrarlo. De entrada no lo van a encontrar nunca. Entonces, lo primero que ayudamos a reducir es el consumo del papel. Todo queda en la web, todo queda en la nube. De ahí lo puedes tomar a la hora que quieras. Entras con un login y password en 3 segundos. Por fecha, por unidad, por lo que quieras, puedes saber lo que hizo en la entrega, en el folio tal. Ya todo queda digitalizado. Pero nos cuesta mucho trabajo hacerlo. ¿Por qué no obligar a la gente a que realmente lo utilice en el transporte? Hoy lo usan todas las paqueterías. Esa fuerza. No podrían tener otro control. Pero los transportistas no tanto. Dicen, nada, pues nada más mira esa entrega. Al fin con el papelito y lo mismo. Y la verdad que son soluciones que no son tan caras y que deberíamos de aprovecharlas. Y luego algo importante, hace un año, año y medio, ya fue cuando se empezó a obligar a hacer lo de la carta aporte. Y a mí se me ocurrió que es muy peligroso. De hecho, los robos aumentaron. Aumentaron, no nada más por esto, porque también los narcos también ya se dedican a robar unidades y los huachicoleros ya se dedican a robar unidades. Entonces, mercados que se vienen para robar, este nicho de mercados. Pero lo más importante de la carta aporte es que ahora se la dan al operador. El operador sabe qué mercancía traes. Y en ese momento dice, ah, pues qué crees. Oye, compadre, fíjate que traigo ahora teles. O traigo celulares. O traigo poliuretano que me pidieron. O lo que sea. Pues qué crees que iban a hacer. Ya tienen planeado todo. Y en ese momento, se ponen en la carretera tal, en tal punto. Y ellos mismos son los que te pones de pechito. Nosotros hicimos para que en este tipo de apps podamos esconder la carta aporte. En tal forma que si se la das, la carta aporte sirve principalmente para que Hacienda genere ingresos. Y le digas que todos los viajes que están en la calle, le puedas pagar impuestos. Porque a veces puedes hacer un viaje sin pagar impuestos, pero ahora dicen, si te paran y te agarran sin carta aporte, aguas, porque viene la multa, corralón y todo el show. Ese es el miedo que tenemos. Pero en realidad, ¿quién la revisa? Muy pocos. En algunos retenes nada más. Pero la tienes que cumplir, porque es una norma. Esa sí se está revisando, porque le genera ingresos al gobierno. Las otras no le generan ingresos. Dicen, esa, pues, ¿para qué la reviso? Es la realidad. ¿Qué sucede? La embebemos dentro del app. Y si alguna autoridad policía los llega a detener, tienen que pedir permiso, ¿sí? A través de un clic al centro de monitoreo. Y el centro de monitoreo o la persona encargada les habilita para que por QR la pueda leer el policía. El federal, la Guardia Nacional, o quien realmente la esté solicitando. Pero para realmente poderse la dar, le pedimos la evidencia al operador. A ver, mándame foto que realmente estás ahí, parado con el federal, que te la está pidiendo. Porque luego ellos mismos dicen, no, mándamela, ven qué traen, y ahora sí, róbame aquí a medio kilómetro, una hora, ¿no? Entonces, con eso evitas de que el mismo operador esté haciendo una trampa y pueda ver qué trae de mercancía. Ya cuando llega a su destino, ya no importa. Aquí está la carta aporte, aparte es digital. Con que diga, fin de mi viaje, ya le llegó la carta aporte al que la está entregando. Ni siquiera la tuvo que ver el operador. Entonces, eso es algo que diseñamos, que la verdad es que está bastante padre, el poderla ocultar dentro de una misma aplicación móvil. Y bueno, se puede, todo el conjunto de esta misma app, trae la bitácora, el delivery, la carta aporte y el checklist. Le pusimos cuatro. Cuatro, se nos ocurrió ese nombre, que está divertido. Está divertido. Pasando a otro tema, la seguridad logística, en el robo a equipo de transporte, aumentó el 32%. Esta es una estadística de Amesis, y bueno, del Economista también, en donde precisamente 13.220 robos, hubo el año pasado a transporte, ahora 13.848, pero aumentó considerablemente. Y las pérdidas económicas van de 150 mil a 300 millones de dólares. Más de 7 mil atracos, son muchísimos. Todos los días, por eso han visto los levantamientos de los transportistas, que están cerrando Querétaro, cierran Puebla, cierran todo, se medio ponen de acuerdo con el gobierno, no lo cierran, pero luego otra vez lo van a hacer. Entonces, ¿qué pasa con un hombre camión que tiene una unidad, dos unidades, y le roban su unidad? Usted queda sin comer. ¿No? Ya no hay manera. El transportista que tiene 100 o 500 o 300, le da igual. Le roban una unidad, digo, no le da igual. O sea, le roban, las primas suben y todo. Pero no es lo mismo el hombre camión, el que tiene una, dos, tres unidades. Depende de eso, depende de cómo es su familia y todos. Entonces, creo, el gobierno ha dejado de invertir, y lo he hablado en varios medios, los últimos dos años, en meter seguridad a nivel nacional. Lo único que está enfocado, ahorita nuestro gobierno, es en cómo va a ganar estas elecciones. Entonces, desde hace mucho tiempo, ya no le meten nada de dinero a inversión en seguridad privada. Digo, seguridad pública. Entonces, eso es una desgracia, pero así es. Entonces, ¿qué sucede? Pues los ladrones son felices. ¿Qué hacen? Ah, pues nadie me detiene, no pasa nada. Robo en, por ejemplo, en Guanajuato. Ahora es un estado que estaba tranquilo hace cuatro o cinco años. Hoy es el 11% de robo. 11% es muchísimo. Imagínate esos 7 mil atracos. Ahí porque está la mafia. Y roban, meten la unidad ahí a 100 metros, 500 metros de la autopista, no entra ni Dios Padre. No entra nadie. Ahí la unidad ya se perdió. Ahí sí no hay manera de que nadie la recupere. Y bueno, Puebla, obviamente sigue siendo un estado muy robado. Veracruz, son los estados más robados del país. Pero el número uno siempre seguirá siendo el estado de México. El estado de México porque es más grande, tiene el 38% del robo a nivel nacional. Y bueno, está Catepec, que es una zona muy robada, Cuauhtitlán, y que obviamente son las salidas hacia la República Querétaro. Y todo Querétaro aumentó un poco. San Luis, San Luis nació y ahorita trae el 4%, que también es muy alto para un estado donde no había nada. Estaba en cero. Michoacán se había dormido y estaba tranquilo. Pero cambian gobernadores, cambian esto, pon la policía, ya no hacen nada y otra vez empiezan. Los ladrones y otra vez están al 4%. Parecen cifras pequeñas, pero son muy altas en ese tipo de estados. En donde no roban, pues tal vez en Baja California Azul hay un robo ahí, o dos, o tres, pero al año. O sea, es muy poquito. Realmente no pinta. Ahora es importante proteger las unidades con los dispositivos y seguridad adecuados. ¿Cuántos de ustedes saben cuántos niveles de seguridad habría? Normalmente ponen un equipo de rastreo satelital y ya está. Y ya vimos que aquí yo creo que ni la mitad tienen el rastreo satelital. Ahora imagínate, ponen un equipo. Hay muchos clientes que tenemos que les decimos, ok, empieza por el primer equipo, pero al año métele a otra inversión. Al otro año métele otro accesorio, al otro año métele el accesorio. Si no quieres invertirlo de entrada, porque cuesta y a veces el cliente no te lo paga. Entonces, ¿qué sucede aquí? Necesitan invertir en estar innovando. Ahorita llegó un cliente a vernos, oye, ustedes manejan 3G o 4G, le digo los dos, pero 3G todavía te va a durar 3, 4 años, todavía dependemos de nuestro señor Carlos Slim, de qué fin hay, cuándo quiere tirar la red o cuándo quiere levantarla, pero obviamente todo depende de intereses económicos, de muchas cosas. Pero ahorita no lo va a hacer. Tiene muy poco que tiró la red 2G, Movistar y Telcel y todos, y no lo va a hacer en este momento. Probablemente 3, 4 años lo haga. En nuestro mercado de datos siempre vamos 1 o 2 abajo. Ahorita ya estamos en 5G con los celulares, pero en los GPS siempre estamos dos atrás. No es lo mismo vender millones de iPhones, Androids, cuántos se venden, contra los GPS que se pueden vender en el mundo. Entonces la tecnología siempre va como un poquito en delay por esa parte. Y ¿cuántas terminales punto de venta hay? Todas están en 2G, GPRS. Cámbiate las millones que hay a nivel mundial, pues tampoco lo van a hacer. Países de Latinoamérica Colombia, todos estos. Muchos siguen trabajando en 2G y ahí siguen. Obviamente va a llegar un momento en el que ya no es permitible tener 2G y van a migrar a 3G. Hoy ya hay 4G y la mayor ventaja de 4G en equipos de rastro satelital es que ya puedes conectar todo por Bluetooth. Ya el sensor de la puerta, el sensor de la temperatura, el sensor de lo que quieras, es Bluetooth. Es una gran ventaja. La instalación es más rápida, la conectividad es rapidísima y no fallan. Entonces, la verdad es que ha ido evolucionando. Hay clientes que quieren tener y seguir con sus 3G. Me llegó otro cliente que me dice, oye, tengo 200 equipos, ya los quiero migrar. ¿Qué son 2G, 3G? No, pues 3G. Está bien. Mígralos, todavía te sirven un ratito, pero después los vas a tener que migrar a 4G. Entonces, es importante. Y en los niveles de seguridad, aquí les enseño 7 niveles de seguridad. El primero es, le pones un equipo GPS y le pones paro de motor, equipo GPS y le pones botón de pánico. Esto existe hace 25 años con la tecnología 2G que veníamos manejando. Incluso antes se manejaba otra tecnología. Después de esta parte, que esto ya es como, esto es lo muy básico. Ya debes de meterle otro tipo de cosas. La voz en cabina, que también existe hace varios años, pero hace muchos años no funcionaba igual. La voz se mermaba, te metías a cabina y se escuchaba ruido, cosas así, hasta que los proveedores empezaron a entender el mercado mexicano y a decir, ah, vamos a meterle algo al equipo que no se vicie la voz y que pueda entrar a la cabina y escuchar. ¿Para qué lo utilizábamos? Precisamente para, en el caso de un robo o un secuestro, poder entrar a la cabina, escuchar qué está pasando o con el operador y si está siendo amagado, entonces reaccionar. Otros lo usan de espías, se meten a ver en la cabina qué está pasando todo el tiempo. Un sistema de presencia, este sistema nos alerta, precisamente en el caso de cuando son asaltados, es como un botón de pánico inalámbrico que le avisa al centro de control cuando la unidad está siendo distanciada del operador. Es un sistema así de chiquito que se tiene y que el operador lo tiene que tener. Y los sensores de puertas traseras, pues obviamente en las unidades es muy importante ponerlos, porque cuando el operador se está parando en 20 paradas, pues por lo menos identificas cuando se está parando en un lugar no indicado y abriendo las puertas. Si se paran en la tienda y abre, saca la entrega del material, está bien, pero si se para en medio de las entregas, algo está haciendo mal. El siguiente nivel es el 3, ya le metemos luces claxon, pero lo más importante es el anti-jammer. Les comentaba en un principio que el anti-jammer, que no es anti-jammer, en muchos casos le llamamos anti-jammer, pero realmente es un detecta-jammer. No existe un anti-jammer como tal, pero desafortunadamente muchos competidores ponen que tienen anti-jammer. Cuando llegas con un cliente le dices, oye, yo tengo un detecta-jammer. Te dicen, no, me vino alguien a ofrecer un anti-jammer. Uf, y otro, y otro, y otro. Dices, no, ya ponle anti-jammer. Ya no te estés peleando con los clientes, dile que es anti-jammer. Aunque ya entendieron muchos, que no existe el anti-jammer. No existe algo que vuelas inhibir lo que te están inhibiendo. Entonces, le llamamos anti-jammer, pero es un detecta-jammer. Y lo que hace este sistema, que es muy padre, es cuando están siendo inhibidos, primero te manda una alerta en la unidad, un botón que se prende, y le dice al operador, aguas, te están llameando, o te quieren llamear. ¿Por qué? Porque vienen las unidades, normalmente son camionetas, en donde vienen los ladrones, y se acercan a la unidad, andando, prenden sus llamers, y entonces, tienes la señal intermitente, y te avisa, pip, 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 aguas. Todavía tienen chance, de hacer una llamada rápida, antes de que los detengan, y se les cierren, y decir, oye, o un botón de pánico, o algo, que todavía pueda salir. En el momento que ya se les metieron, y ya sí, ya no hay manera. Ya están con jammer, y hasta a veces traen dos, meten uno en la cabina, el otro lo traen allá, el otro lo vuelven a meter, en la caja, o sea, los ladrones cada vez, igual se especializan más, en ese tipo de cosas. Y lo que hace el sistema es, hacer un bloqueo, al TPS de la unidad, porque al TPS, el TPS es la parte que controla, la aceleración de la unidad. ¿Qué sucede, si yo apago una unidad? De repente, el ladrón va andando, y a los tres minutos, se le apaga completamente. ¿Han manejado a alguien un tractor? ¿Un tractor? Son enormes, y pesan mucho. Imagínate con 20 toneladas atrás, que lo pares a 80, a 100. Bueno, 100 normalmente no, pero 80 así. Y que ¡pac! se lo pares. De entrada se le bloquea, el volante, y se estamparía contra quien esté enfrente. De entrada se mataría. Digo, sé que es un ladrón, pero también es una vida, pero también es muy importante la vida de los demás. Entonces, lo que hicimos es atacar el TPS, de tal forma que el TPS es la aceleración. Los van dando, y simplemente a los tres minutos, pues ya no le sirve la aceleración. Y empieza a bajar, 80, 70, 60, pues tiene control, siempre de la unidad, y se le va a pagar la unidad. En ese momento, ¿el ladrón qué hace? Normalmente ya llevan pistolas, no llevan herramienta, para estar viendo, a ver dónde está el equipo, a ver qué le hacen. Y en ese momento, le disparamos las luces y claxon. ¿Qué sucede si tú vas en la autopista México-Querétaro, y pasa una patrulla, y ve una unidad ahí con luces, y el claxon, pi, pi, pi? Pues va a llamar la atención, a que si no tiene eso. Si no lo tiene, dice, se descompuso de la llanta, o de cualquier cosa, yo me sigo derecho. Pero si tiene ruido, eso va a hacer que el ladrón, por lo menos agarre y diga, ya me voy. Agarra la unidad, viene su compañero, pum, vámonos, y ahí te dejan la unidad. Ya le quitan el jammer, todo, ya empieza a reportar la unidad, y en ese momento, ya la recuperas. Entonces es un sistema bastante bueno, que hoy, el 87% de los robos es por jammer. Entonces si le pones un GPS, y no le pones un jammer, no le estás poniendo nada a tu unidad. No sirve de nada. Después vienen otras soluciones, en este caso como el keeper. El keeper es, cuando me llegan a desbloquear, el equipo de GPS, se apaga la unidad, pero eso, ya lo han dejado de hacer, porque lo que hacen es meter un jammer. La parte del fuel check, es el controlar el combustible de la unidad. Y la parte del alert track, eso es muy importante. De hecho en el CityPath, es una comisión que está en Estados Unidos, obliga a todas las empresas transportistas de Estados Unidos, que crucen a México, que tengan este tipo de dispositivos. Son sensores, que te ayudan principalmente, a poder ver diferentes cosas. Bueno, la chapa y otras cosas. Vámonos un poquito más rápido, porque venga. Todo esto es la solución completa, si quieren tomar una foto rápido. Ahorita me voy a aventar esto muy rápido, porque ya el tiempo ya se me pasó. El capital humano es fundamental. Bueno, en esta parte tenemos una aplicación que precisamente nos ayuda a calificar al operador, la parte del capital humano. certificar y evaluar al operador es muy importante. Muy pocos lo hacen, lo hacen igual que el GPS por obligación, pero realmente tendríamos que ver esa parte de estar certificando, reducir los tiempos en los procesos operativos y administrativos, y aumentar la productividad. nos va a aumentar el rendimiento de la operación y también va a reducir la rotación del personal. En este caso, ¿confías en todo el personal que tienes contratado? Muchas ocasiones no. ¿Qué sucede? En este caso verificamos la identidad del personal con la inteligencia artificial. Ya ahorita todo es eso. Hace 10 años apenas era algo que iban a hacer. Hoy ya, digo, incluso viajas, ya no necesitas ni siquiera el boleto, ni el físico, ni el digital. Ya con la cara, te ven, pum, eres tal persona, ya puedes pasar, ya tienes tu asiento y todo, ya a eso vamos, todo va a ser con la cara. Vas a poder comprar con la cara, y cosas de ese tipo. Entonces, inventamos esta aplicación para precisamente validar antecedentes legales, penales, cotejar la información en 1.100 listas de RFL a nivel mundial, en donde podemos ver que las personas, no nada más es para operadores, es para compras, administración, almacén, toda la gente que pueda tocar dinero, cosas de ese tipo, ver su confianza, su honestidad. Sí, y bueno, hicimos la aplicación de TrustID. TrustID verifica más de 100 puestos, de logística, de tecnología de seguridad, administrativos, y de mantenimiento, y nos ayuda precisamente a que el personal, a través de inteligencia artificial, y de cuestiones de ciberseguridad, podamos valorarlos. ¿Sí? Y bueno, esta es la presentación de nosotros. ¿Todavía tengo esos minutos? ¿Todavía tengo ese tiempo? Sí, ¿es sí ya? Ok, entonces me voy tantito para atrás. A ver ahí, porque unos le estaban tomando foto todavía. Este, aquí es bien interesante. ¿Qué pasa con el personal? El personal normalmente pasa por reclutamiento, por selección de personal, le haces exámenes psicológicos, psicométricos, lo que quieras. Entra. Pero la persona no te va a decir toda la verdad. De hecho, la mayoría no te dicen toda la verdad. No te van a decir si tienen un problema de divorcio, o si tienen un... Porque, ¿qué vas a decir? No, este no lo contrato, tiene un problema. O no te van a decir si tienen un problema económico, que le deben al banco 50 mil pesos, o 100 mil, o lo que sea. O no te van a decir si hace dos meses le pusieron una guarapeta a su mujer y la dejaron ahí minusválida. No te lo van a decir. Este sistema saca todas las redes sociales, todos los antecedentes penales, legales, civiles, mercantiles y todo. Pero lo más padre es que lo hace diario. La parte de Old Trust, que se llama la aplicación más completa, lo hace todos los días. Yo quisiera ver que un área de recursos humanos, tuviera la capacidad de ver a una persona todos los días, ¿qué hizo hace tres meses, cuatro meses? No lo hacen. Ahora imagínate una empresa que tiene 10 mil, 20 mil, 50 mil empleados. Hemos llegado a varias empresas, no me gusta dar nombres aquí. Pero cuando le dices, oye, ponme a dos personas para hacerles el examen, dicen, tiemblan. Y normalmente salen con algo. Tienen algún problema, de buro, de crédito, todo algo. ¿Qué pasa con una persona que trata tu empresa y de repente, pues debe 100 mil pesos y gana 8 mil? ¿Cómo le va a hacer para sacar 100 mil pesos? Va a ver la manera de robar. Ya tú ves la manera, si lo contratas o no. Por lo menos ya sabes que esa persona hay que tener cuidado. Digo, es difícil, pero la verdad es que es una herramienta muy buena que lo hace automáticamente todos los días. Te puede decir quién hizo algo y en ese momento. Está súper padre. Y bueno, estos somos nosotros. Grupo UDA, 26 años, líderes en el sector de rastro satelital, desarrollamos software y muchas cosas. Y bueno, si desean algo, pues aquí estoy, con todo gusto. Si no, ahí está la página web de Trust ID. De Grupo UDA es grupouda.com.mx y contamos con cobertura a nivel nacional. Y estos son algunos de los desarrollos que hemos hecho. Nuestro stand es el 400. Si quieren pasar, también ahí les pueden dar explicaciones. Estamos en diversas asociaciones y tenemos alianzas y certificaciones de todo tipo. Estos son algunos de los clientes que tenemos a nivel nacional. y en Monterrey y en diferentes lados de la República. Y les agradezco mucho. Ricardo Bustamante, muchas gracias por estar aquí. Y porque nadie se paró y se fue. No, la verdad es que me da mucho gusto. Me da gusto que se hayan quedado todos. Quiere decir que estuvo más o menos la plática. Si tienen algo que comentarme con todo gusto y las sonrisas y todo, me gustan mucho. Muchas gracias a todos. Fuerte el aplauso para Ricardo Bustamante. Muchísimas gracias también. Gracias. 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 Gracias.